Bueno, bienvenidos de vuelta. En esta oportunidad vamos a jugar al Smash Bros. y vamos a probar al poderoso Terry. Vamos a jugar la ruta de clásico normal. Juego local. Terry es uno de los personajes de Fatal Fury. Y bueno, ahí tiene una gran historia. Es uno de los personajes elementales figura de Neon Shoe. Y la verdad que es muy divertido jugar con él. Hay las mismas facultades que a Ryu. En el torno de que siempre estaba mirando hacia el oponente siempre que sea uno contra uno. Y ya, lleva el poder. Tiene este. Su poder terrestre después de en el aire. Es un poco más corto, pero también es bastante útil. Es un personaje muy físico, pero al mismo tiempo tiene varias combinaciones y varios elementos que según como tú lo uses, es cuál es su límite. Lo hace un personaje muy divertido y sinceramente, para mí, todos los personajes del paquete DLC han sido bastante entretenidos. Pero como Terry no siento que hayan sido. Pero eso es una de las cosas. Por ejemplo, el de Persona 5, por ejemplo, tiene a Arsene. Que lo carga y lo puede utilizar. Y no se siente como otro personaje. O sea, cada personaje del DLC tiene sus elementos propios, su personalidad propia. Y no se siente como otro personaje. Por ejemplo, el personaje de Persona 5. Que tiene a Arsene. Que lo tienes que cargar y utilizar y cambiar totalmente de cómo se juega. De cómo funciona el personaje. Después tiene el de Dragon Quest. Que tiene el ataque ese que utiliza el mana. Eso es simplemente genial. Y tiene una gran variedad de ataques. Es a las alas a medida que lo vas utilizando. Después tenés a Banjo Kazoi que tiene las plumas doradas. Y te atines todos sus movimientos clásicos de Banjo Kazoi. Pero creo que es el más simple. Si le quitas las alas doradas. Es uno de los personajes más simples. Por así decir. Pero no deja de sentirse su personalidad. Que es una de las cualidades que me encanta de que Sakurai haya puesto en este videojuego de luchas. Aun siendo un juego de luchas. Y hay personajes que no son juegos de luchas. Tienen su propia personalidad. Lo que es genial. Y ahora tenemos al Terry. Al pequeño Terry. Que es simplemente genial. Yo sinceramente no he jugado de los juegos mismos de Terry. O sea de Fatal Fury. Y después de King of Fighters. Juegos de CNK sí he jugado. Pero no tanto como otros. Y... Mi hermano sí. A mi hermano le encantan todo este tipo de juegos. Bueno en algún momento por lo menos sé que lo jugo. Pero yo no. Y... Pero igual se siente genial. Y una de las cosas que siempre me ha gustado de cada vez que miro a ese nuevo personaje de Super Smash Bros. Es de que... Siempre sientes curiosidad de donde salió el personaje. Y sus movimientos. Te despierta la curiosidad de saber donde salió el juego. Y tener la curiosidad de jugar el juego también. Que no solamente es un juego de peleas. También al mismo tiempo como que le hace publicidad al juego. Quieras o no. Y... 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 Lo obvio es que es un claro festejo a lo que es los videojuegos. Ah... Las locas. Porque de eso se trata. Bueno. Al principio eran... Desde el 64 eran... Videojuegos de... Simplemente de Nintendo, ¿no? Pero... A medida que fueran ingresando nuevos personajes. Se siente de que esta festejo. Es un festejo a la creación de los videojuegos. Porque son todos personajes de videojuegos. Más allá de los third parties. De... Sacando los DLC. Tenés a Mega Man, Pac Man. O sea... Es la mejor forma de festejar los videojuegos. Ah... Después hay otros juegos que... Son diferentes, ¿no? Hacen... Algo similar y diferente. Por ejemplo, los clásicos de Capcom en eso. De que... Collies... Que son más RPG. Son lucha RPG. Creo que tiene cierta... Familidad con los mana. Puede estar equivocado porque yo no soy mucho de ese tipo de juego. Pero... Es simplemente genial. Por ejemplo, me acuerdo que en mi época... En mi época, ¿qué estoy diciendo? Cuando salió el Brawl. Una esposa que me despertó curiosidad. Que... Era... Pete. Yo, Pete. Por ejemplo, no lo conocía, ¿no? Nunca había jugado el Kid Icarus. Pero... Al haber jugado el Brawl. Ayer me despertó la curiosidad del Kid Icarus. Y tal. Y... Lo logré jugar. Y lo jugué hasta el final. Y tal. Fue bastante entretenido, la verdad. Es más, jugué hasta sacar el mejor... El mejor final. Que para eso tenés que jugar varias veces. Porque una vez termines la partida... Empiezas... Empiezas con los mismos elementos que hayas conseguido durante el juego. Entonces, cada vez es más fácil para conseguir mejores finales. Lo que simplemente es genial. Y... Puedo equivocarme, pero es ser uno de los juegos de... Un Pei... Que participó con Pei Liokoi. Y la primer... El equipo uno de Nintendo de su época. Uno porque estaban divididos en equipos, ¿no? Porque... Hayan solamente sido la mejor finalidad. Y... Ah! Y la verdad que... Que genial. Todas las figuras... Mismo de los videojuegos. Obviamente faltan un par. Y... Obviamente... Personajes que no van a salir. Que mucha gente le gusta. Como por ejemplo los que molestan mucho. O sea, Steve. Jeje. De Minecraft. Yo no sé de Minecraft, pero... La verdad que es genial de pintar los videojuegos creativos. Y que explotan... La creatividad. Y tiene... Olas infinitas de juegos. Si no... Es... Es tu creatividad. Según que tantas horas de juegos tenés. Eso me encanta. No he tocado Minecraft. Algún día lo voy a tocar supongo. Pero... Eso es genial. Y... Después está Gino. Que está... Los que conocemos a Gino desde Super Mario RPG. El RPG. Que... La cosa es que representa también a... ¿Cómo es? A... Mismo... A... A... A Square. A Square Enix. El tema es que ya hay un representante de Square Enix. Que es Cloud. Por la famosa serie... Final Fantasy. Creo que del 6 o del 7. Sinceramente no jugué mucho. Pero es simplemente genial. Es un grande RPG. Me acuerdo... Horas... Yo no lo jugué. Pero me acuerdo horas y horas de ver a mi hermano. Ahora lo... Mi hermano jugaba. Y yo estaba ahí tirado. Lanzando. Y... Lo veía a él jugar. Y era un buen juego. Y que él mismo me explicaba de que... Que era lo que estaba pasando. Y eso era... Para mí era simplemente genial. En aquella época... No había nadie mejor. Sobre todo ahora... Siendo más grande. Juego más de los RPG y todas esas cosas. Pero tal. En esa época no me llamaban los RPG. Aún me sigo más inclinando por... Los juegos de plataformas. Y todas esas cosas. Así que tal. Pero... Al ser... Al estar... Claude. Nube. Algunas veces jodemos. Esa es la traducción. Nube. Es muy difícil de que esté... ¿Cómo es? Gino. De Super Mario RPG. Que la verdad que es un clásico. Y un capo Gino. Aunque él era solamente... Un espíritu estrella... Encerrado en... En un muñeco. Pero estaba... Era genial. Y también hizo su cambio también en Super Mario... Mario Luigi RPG. O mejor... Mario Luigi Super Star Saga. Que es una... Una secuela indirecta de eso. Que aparece de un cameo. Su cameo. En su versión de Game of Thrones. Aparece en el... No. 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 se fueron a la bancarrota. No sé si tenían alguna relación mismo con Shin, las estrellitas. El espíritu estrella es el que ayuda a Bowser Insavistore y más adelante. Pero la verdad que este juego es una genialidad. Tengo a un amigo que no le gusta porque es un juego de peleas, pero yo qué sé. Hay que probarlo de todo. Para saber que algo no te gusta tenés que probarlo. Al menos eso dice. Después tenemos a los clásicos de Negama, Bowser, los clásicos de Nintendo. Están todos en este juego. El hecho de que hayan separado a Link Joven y el de Breath of the Wild, eso es genial también. Yo no sé cómo funciona. Para mí que hay algo que... No sé cómo se... No, ni idea. La verdad que es una genialidad. De hecho de estar con un grupo de amigos antes nos reuníamos y nos reuníamos veces y veces jugando a Super Smash Bros. Tenía un amigo ahí que siempre elegía a Link y yo era Mario y esa era la pelea. O sea, había otro amigo que elegía a Lucina, elegía a Pikachu. Y hacíamos las peleas. Y cómo nos divertíamos. Y bueno, después rompieron los huevos con Mario Party de manera infinisimal. Y está, la borrera. Pero bueno, qué vamos. Ahí, no. Ahora Terri vs Terri. Estoy en New York. Ni le saqué un poquito de vida, ¿eh? Menos más que tenemos tickets de sobra. Solamente porque no va a bailar más. Ahí no hay y no vamos a llegar, pero... Bueno, el punto no voy a pegar. ¿Qué pasa conmigo? Me hace en Pomo el chico, pita. Come éste! ¡Comeste, papá! Come éste! Está loco. Bueno, llegamos al 9.4 por lo menos. Y bueno espero que les haya gustado, hasta la próxima, este fue el Terry Crew Compilation Verdi, nos vemos.